Alfa Televisión presenta tu programa Taki Perú con lo mejor de nuestra música nacional Bienvenidos a nuestra cultura peruana Taki Perú Señora vecina, tapuco la xaiki Señora vecina, tapuco la xaiki Señora vecina, tapuco la xaiki Alambre sin toro Chacayán, la tierra del Charicamay Pasto, el Perú y el mundo Charicamay, Charicamay, lunes carnaval Charicamay, Charicamay, martes carnaval Taripala, taripacho, jenancho y miracho Taripala, taripacho, polvo carrora xo Señora vecina, tapuco la xaiki Señora vecina, tapuco la xaiki Caipacho pasa la rosada bandera Caipacho pasa la rosada bandera Señora vecina, tapuco la xaiki Señora vecina, tapuco la xaiki Caipacho pasa la alambre sin toro Caipacho pasa la manca u machina Charicamay, Charicamay, lunes carnaval Charicamay, Charicamay, martes carnaval Taripala, taripacho, jenancho y miracho Taripala, taripacho, polvo carrora xo Guaylas cuna, toro senga, ala Regi da cuna, upa runa, ala Guaylas cuna, toro senga, ala Regi da cuna, upa runa, ala ¡Suscríbete al canal! Estamos en esta mañana musical siempre con la mistura del huayno peruano y con nuestra cultura, que es tan amplia, con sus danzas, por qué no decir su gastronomía, su geografía, siempre presente y vigente aquí en esta ventana, no solo en Lima Norte, en Lima Metropolitana, en las provincias y ahora también en la www.canalpha.tv estamos llegando a todo el mundo. Estamos en esta mañana musical con este gran difusor de nuestra danza, de nuestra costumbre, como es Nico Campos. Él viene pues, bueno, Nico Campos es su nombre artístico, pero su nombre completo es Nicolás Huaraca Campos. Desde Cerro de Pasco le damos las cordiales bienvenidas. Buenos días Nico, bienvenido a Taki Perú, ¿cómo estás? Buenos días Rildo, es un placer de estar contigo y la verdad es una alegría que das esa cabida a nivel nacional, de revalorar lo que es la costumbre de cada pueblo. Justamente, como te quiero ganar de repente, siete años haciendo lo que es el canto, o en otra faceta ya de muchos años atrás, con el fin de revalorar pues, porque tú sabes, muy bien sabes de que Pasco es casi olvidado en cuanto a folclor. Y qué pena, ¿no? Por eso es de que me arriesgué y estoy aquí. ¿Defendiendo a tu región? Claro, defendiendo mi región, mi Perú. Y defender la región es defender el Perú también. Por supuesto. A través de nuestro canto, nuestras danzas. Un pueblo sin identidad, pues es un pueblo sin corazón, sin alma, ¿no? No vive. Por supuesto, todo art y voz genial, viene del pueblo y va hacia él como deja impregnado César Vallejo, ¿no? Así es. Carnaval, danza de Charicama, ¿no? Esa es la danza que nos ha presentado. Justamente, esta danza se ejecuta en el mes de los carnavales, específicamente en el distrito de Chacayán, la tierra donde nací. Y prácticamente el distrito lo consideran la tierra del Charicama. Qué bonito. Y sí, y bueno, hemos ofrecido aquí esta danza y espero pues que mantenga la idiosincrasia, así como mantienen otros pueblos. Un abrazote grande y PASCO pues que reviva nuevamente a través de sus cantos y danzas. Qué bonito. Bueno, también nos comentas que tienes tu programa en la radio. Bueno, hace muchos años que estás en la radio, pero en estos momentos, ¿en qué emisora y en qué horario estás? Yo estoy en Melody 97.7 a nivel de Lima Norte. Los domingos, perdón, los sábados de 6 a 9 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y en la cual pues hacemos toda una ensalada. Qué bonito. Empezamos guainos de todo, pero la preferencia es dar prioridad lo que es el valor nacional. Qué bonito. Sí. Nico, una vez más te felicito. No sé qué quieres transmitir. Antes, por supuesto, quienes quieran contactarse con Nico Campos para que no solo les lleve esta danza, sino a la vez haga la cobertura en su programa para que de repente consulten muchísimos temas culturales con Nico Campos. ¿A qué teléfonos te tienen que llamar? Por supuesto, los teléfonos 987015448 es el teléfono y el siguiente teléfono es el 999606350. Cuenta atentamente a Nico Campos para servir y puesto que pues tenemos diferentes facetas que hacer, esta vez hemos traído lo que es el canto y la danza. Próximamente vendré con mi arpa, la siguiente vendré con mi orquesta, bueno. En muchas facetas, ¿no? En muchas facetas o haciendo en calidad de comicidad que también tengo una producción. También en la comicidad, claro. Sí, efectivamente, bueno, modestamente, sí. Es un comunicador ampliamente, con muchos años, ¿no? Muchísimos años ya. Sí, abordeo haciendo la comunicación un promedio de 41 años. 41 años. Sí, y bueno, ahora estamos... Gratos recuerdos. Bueno, sí. Muchísimos recuerdos. Sí, muchos recuerdos, experiencias buenas, regulares, malas, pero de todo esto se aprende. Por supuesto, y se enseña después, ¿no? Se enseña a la vez, lógico, sí. Nico, tu despedida y, por supuesto, saludando, empezando por tu paisano, a todo el Perú. Antes que nada, quiero saludar a las tres provincias de Pasco. Por supuesto, Oxapampa, Daniel Carrión y Cerro de Pasco. Sigan luchando, sigan trabajando, siembren a esa nueva generación, puesto que nosotros creo que somos ave mensajero y creo que hay cimientos para rato, pero para eso hay que dejar huellas. Por supuesto. Gracias, Rildo. Gracias a ti. Continuamos con Taki Perú, el canto del Perú. ¡Gracias a todos! ¡Gracias!